1, 2, 3, 4 ¿Qué onda? ¿Cómo están mis pequeños? Nosotros estamos grabando desde el Parque Nacional de Uruapan Cupatizio o Barranca del Cupatizio y pues el día de hoy vamos a ver cascadas, vamos a ver naturaleza, vamos a ver ríos y nos la vamos a pasar muy bien. Mira, va contra corriente, una va para acá y la otra viene para acá. Música Música Pues como pudieron observar a lo largo del camino encontramos un montón de aguacates, yo creo que los aguacates son una fruta porque realmente es una fruta típica de por aquí, o no sé, hay muchos árboles de aguacate y hay muchos aguacates tirados por el piso y así que vamos a sorprendernos con lo tanto aguacate que hay por aquí. El aguacate es tan popular aquí en Uruapan que hasta hay paletitas de aguacate. Voy a comprar una. Vamos a probarla. Pues sabe a aguacate. Pero pues es una curiosidad así que vengan y pruébenla. Miren, aquí podrán observar. Truchas. Muchas truchas. Ponte truchas, te comen. La naturaleza. Todo parece tan peligroso. La vegetación es espesa. Bueno, pues tiene como el trucho. Pues de los aguacates que hay. Parece que hay criaturas aquí. Hay una criatura enjaulada. ¿Puedo ver? Sí, mira. Deja en la madera. A ver. No, no. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Pues podemos observar que hay naturaleza por aquí, naturaleza por allá. Tenemos agua, plantas, flores. Así que por favor, si vienen al Parque Barranca del Popatizio, al Parque Nacional, por favor, cuídenlo, disfrútenlo, llénense de energía, llénense de toda su naturaleza. Pues, bye. Bueno, al fin de esta aventura ha llegado su fin. Hemos terminado por el día de hoy. Y pues ya saben, si te gustó este video, dale a like. Y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!